El primer clásico de la temporada entre Barcelona y Real Madrid está a la vuelta de la esquina y la escuadra azulgrana ha recibido una buena y una mala noticia para ese trascendente al duelo del Camp Nou Empecemos por la mala, Ousmane Dembélé se lo pierde El francés fue expulsado contra el Sevilla por decirle eres muy malo al árbitro y se exponía a dos partidos de sanción y esos son exactamente los que le han caído El delantero galo que sentó a Griezmann en el banquillo contra los andaluces y cuajó su primer gran partido del curso se perderá al clásico por un castigo que él mismo se buscó La buena noticia para el Barcelona es que finalmente sí podrá contar con Ansu Fati para esa fecha y es que tras la nacionalización española del juvenil su participación en el Mundial Sub-17 que lo podía dejar sin clásico parecía cantada pero la perla de 16 años se ha quedado fuera de la lista para el torneo Ernesto Valverde que contra el Sevilla vio que con un extremo apuro el juego del Barcelona fluye mejor podrá contar, y quién sabe si en el once titular, con un Ansu Fati cuyo talento amenaza ahora al Real Madrid No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte ¡Suscríbete aquí!